Voz de la Patria Grande Tropas ucranianas controlan 28 localidades en la región rusa de Kursk, admite su gobernador. Las tropas ucranianas, que hace una semana irrumpieron en la región rusa de Kursk, controlan un total de 28 localidades de esa entidad federada, afirmó este lunes su gobernador Alexey Smirnov, en una reunión telemática con el presidente ruso Vladimir Putin y otras autoridades del país. Actualmente la situación en la región es compleja. A día de hoy hay 28 localidades bajo el control del enemigo, la profundidad de penetración en el territorio de la región de Kursk es de 12 kilómetros y el ancho es de 40 kilómetros, dijo Smirnov en el encuentro transmitido por la televisión estatal. Soldados ucranianos se filmaron izando su bandera azul y amarilla en un pueblo ruso de Ghevo, en la frontera en medio de una incursión en la región de Kursk. Rusia impuso estrictas medidas de seguridad en las regiones de Kursk, Vyansk y Belgorod, y los funcionarios rusos dicen que los ataques de Ucrania contra el territorio soberano ruso tienen como objetivo mostrar a sus partidarios occidentales que Kiev todavía puede realizar operaciones militares importantes mientras intenta obtener una moneda de cambio antes de posibles conversaciones de alto al fuego. El Organismo Internacional de la Energía Atómica informó que, a pesar de haber observado un denso humo negro y de darse múltiples explosiones en la ucraniana planta nuclear de Zaporizhia, bajo ocupación rusa, no existe peligro para la seguridad nuclear. Un equipo del OIEA estacionado en la planta fue informado por las autoridades rusas que controlan la estación sobre un presunto ataque con drones que habría tenido como objetivo una de las dos torres de refrigeración de la central. A pesar del incidente, no se ha informado de ningún impacto en la seguridad nuclear, señala un mensaje del organismo en las redes sociales. Ucrania aumenta las exportaciones de grano a pesar de los intensos ataques rusos. Ucrania se está apurando para evitar la mayor cantidad de granos posibles este verano, aprovechando los avances militares que logró en la zona del Mar Negro para aumentar las exportaciones. Ucrania es un importante productor mundial de trigo y maíz. Y antes de la invasión rusa en el 2022, el país exportaba alrededor de 6 millones de toneladas de granos al mes a través del Mar Negro. Ucrania duplicó sus exportaciones de alimentos en julio a más de 4,2 millones de toneladas métricas respecto del mismo mes del año pasado. Ampliamos la información de las incursiones ucranianas en Belgorod y en Kursk. Rusia anunció la evacuación de los pobladores de un distrito en la región fronteriza de Belgorod ante la ofensiva ucraniana y en medio de una incursión armada en la región vecina de Kursk. Va a ser una mañana alarmante para nosotros, dijeron. Hay actividades enemigas en la frontera del distrito. Esto lo declaró el gobernador de Belgorod, Yashchelab Gladkov, en un video divulgado por Telegram. Por la seguridad de la vida y la salud de nuestra población, dijo, estamos empezando a trasladar a los habitantes de este distrito. Es un distrito que tiene alrededor de 14.000 habitantes, según cifras oficiales. Ucrania, recordemos, lanzó ya la semana pasada una incursión armada inédita en la región de Kursk, en la que, según un alto responsable ucraniano, participan miles de soldados. La región de Belgorod, vecina de Kursk, es blanco de bombardeos y ataques de drones ucranianos lanzados, según Kiev, en represalia a la ofensiva rusa. Voz de la Patria Grande